Les voy a platicar de un guapo que es Diego Oliveira, ¿cómo le hace para tener prendida esa llama del amor? Y él nos cuenta esa técnica, veamos, porque lleva muchos años casado, o sea que si funciona, vamos a ver. Diego Oliveira presume tener un matrimonio estable y nos platica cómo mantiene la llama del amor encendida después de 13 años. Que nos concitamos mutuamente, poder escucharnos, poder compartir, no sé, desde una película hasta una plática que tenga que ver con los hijos o como tenga que ver con el jardín, haz de cuenta, no sé. Pero la realidad es que trato de hacer todo lo complejo, llevarlo a la simplicidad, sé que no es fácil, tratar de, no sé, un problema que pueda llegar a ser más o menos complejo, llevarlo a algo simple es sumamente difícil, pero, pero me parece que sí se puede, se puede lograr. Pero ¿cómo ha logrado el actor argentino superar los obstáculos y no caer en las tentaciones del medio artístico? Me olvido todo eso. No, no, claro, o sea, no, no, ni pienso que, ni que soy un galán, ni que hay muchas mujeres alrededor mío, ni que le pueda llegar a interesar, ni pienso en la distancia, o sea, puede ser un motivo la distancia de extrañar y entonces la cotidianidad es muy importante en una pareja. Pero, pero sí trato de olvidarme. Este año le pinta de maravilla a Diego Oliveira, pues además de tener trabajo, tiene cerca a su esposa. Por suerte está aquí y no se fue a Miami, ella en general tiene algunos compromisos en Buenos Aires también. Ahora, por suerte, podemos estar todos en familia aquí, así que disfrutando de eso y si nos toca viajar, como puede suceder, bueno, no va a ser ni la primera ni la última vez. Para hoy, Grace Medina. Pues ves, ya lleva ¿cuántos años? Muchísimos, ¿no? Muchos años, un matrimonio, bueno, además, con la misma carrera, ya la vemos a ella, Mónica Ayos, la vimos recientemente en Antes Muerta, y ahora está por darle vida, por personificar a la rubia más famosa de todos los tiempos, a Marilyn Monroe. ¿Y en dónde? En estas obras que produce obras muy cortas. Ah, ¿el microseatro? No, Silvia Pasquel, que ahora ya ves que también ha tomado este formato de hacer teatro breve, y entonces, la temporada pasada que hacían diferentes actrices, le dieron vida a Karen Carpenter, a Rosario Castellanos, ahora en esta segunda temporada, estará Eddie Piave, Marilyn Monroe, y Marilyn Monroe es Mónica Ayos. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Para... Yo creo no. No, no, pero... La vida en rosa. La vida en rosa. La vida en rosa. Ah...